Pensé que habíamos llegado, pero no, eso parece un ojo Resulta que es detrás de las montañas que estábamos hace rato Acá vienen, Pipe está de mal genio porque ya no va más Juanfer es una sonrisa de cansancio o de mal genio Y aquí vamos, hay que llegar atrás Allá me imagino que es una de las figuras que muestran en internet Y allá vamos a bordear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!